El soldado del Perú, ahora denominado señor soldado por las actividades diversas que realiza para poder dar apoyo humanitario a la ciudadanía. El soldado del Perú, ahora denominado señor soldado por las actividades diversas que realiza el soldado del Perú, ahora denominado señor soldado por las actividades diversas que realiza agua, todos nos están dando. Si no nos unimos prácticamente no somos nada, si somos cohesionados logramos mucho, todos hacia una misma meta, sigamos avanzando. Señora, dentro de la tristeza un poco de alegría le trae el ejército. Sí, muchas gracias, de verdad ya lo esperábamos porque estábamos con todo el... ¿Les han traído agua, agua? Sí, también. Sí, luego. Sí, también. select... Gracias por ver el video.